El comienzo de algo puro, la virtud de lo que canta, las canciones que maduro, más allá de mi garganta, los juguetes del recuerdo, los amigos de la infancia, las muchachas que quisiste alguna vez. El comienzo de algo libre, la virtud de lo que olvida, las ventanas que rompiste para iluminar la vida. Aprobado en equilibrio y suspenso en cobardía, yo no valgo pa' quererte sin querer. ¡Qué lento pasa el día, montado en bicicleta, media vida, cantando en la estación! ¡Qué bien le vino al mundo, perdernos la maleta, cualquier tiempo pasado fue canción! Solo puedo decirte que el amor que damos es el único amor que conservamos. El comienzo de algo puro, la razón de lo que vuela, tanto sabio sin estudio, tanto listo con escuela, lo que sé de la ignorancia, lo aprendí de los poetas, no te olvides que te quiero sin querer. ¡Qué lento pasa el día, montado en bicicleta, media vida, cantando por amor! ¡Qué bien le vino al mundo, perdernos la maleta, cualquier tiempo pasado fue canción! ¡Qué lento pasa el día, que lento pasa el día, que lento pasa el día, montado en bicicleta, media vida, cantando pa' comer! ¡Qué bien le vino al mundo, perdernos la maleta, cualquier tiempo pasado fue canción! ¡Cualquier tiempo pasado fue canción! Esto es lo que es un burro, lo que se llama un burro aparejado, quiere decir que es un burro que está preparado para el trabajo, ¿vale? Concretamente estos aparejos no son aparejos de trabajo, son aparejos de gala, con lo que antiguamente iban los novios a ver a las novias, ¿vale? Concretamente la procedencia de estos aparejos vienen de Andalucía, del sur de España, ¿vale? Y está compuesto, aquí vemos, lo que llamamos en esta zona, que llamamos albarda, que en este caso no es una albarda, se llama aquí albardón, ¿vale? Y por allí por Andalucía se llama albardilla, aquí lo que era una albarda exactamente era mucho más gorda, ¿vale? Porque era para el trabajo y esto se utiliza para lo que es montar, o sea, lo que es montar las personas, ¿vale? Muy bien, esto es lo que le llaman los aparejos que consta, como hemos dicho, de la albarda, ¿vale? Que va unido a lo que es el atajarre, se llama atajarre, ¿vale? Y esto que se llama halma es simplemente un adorno, ¿vale? Lo que es ornamental. Adorno, lo que es adorno, ¿vale? Se llama halma. La palabra halma con la palabra haquima, que es el cabezón, una palabra árabe, ¿vale? Procedente de los árabes que tantos años vivieron en España, ¿ok? Aquí se llama cabezón y ahí se llama haquima, ¿vale? Y eso es lo que es un burro aparejado. Prácticamente es la misma, la misma que de trabajo, lo que pasa es que todos los adornos no existen. No existían, o sea, no existían, no. No, simplemente era para dos días de fiesta, ¿eh? Porque lo que es el... La herramienta de trabajo es prácticamente la misma, pero sin tanto adorno y sin tanto colorido. ¡Mucho para mí! Ya, ya. Hola, ya, ya. Que es el día no briga de daño. Cuando la ventana sale... ¡Toma! 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 ¡Toma!